Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Cora Gables al Día, el magazín informativo en español que le trae el acontecer de nuestra ciudad bella. En esta edición de Cora Gables al Día, una nueva escuela secundaria se apresta a abrir sus puertas en Cora Gables ofreciendo programas de estudios internacionales con énfasis en idiomas extranjeros. La oficina que procesaba licencias en Cora Gables cerró sus puertas, pero ahora hay una unidad móvil que presta los mismos servicios a pedido de los residentes. Les diremos cómo y cuándo se puede solicitar el servicio. Si su factura de luz le llegó muy alta a consecuencia del verano, la compañía de energía SPL tiene programas para los ancianos y para las personas de bajos recursos que no puedan pagar sus cuentas. Les tendremos más detalles. Se acerca la gran inauguración del museo de Cora Gables. Esta histórica construcción completamente renovada se apresta a abrir sus puertas. Les diremos cuándo y a qué hora será la gran fiesta de inauguración. Y si usted es amante de los gatitos o tiene un problema de gatos callejeros en su vecindario, preste atención porque Cat Network Organization nos trae consejos que pueden ayudar. Bienvenidos. Aquí comienza Cora Gables al Día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cora Gables al Día. Hoy tenemos el placer de traerles a ustedes una noticia muy importante que de seguro es de mucho interés para padres de familia y para estudiantes en edad escolar, pero entre los grados de secundaria. Y es que la ciudad de Cora Gables piensa abrir aquí en nuestra ciudad el próximo año una escuela que se dedicará a preparar estudiantes en diferentes idiomas. Esta es una escuela especializada, pero también es una escuela pública absolutamente pagada por el condado. Es una nueva opción que le brinda la oportunidad a muchos estudiantes de aprender sus materias de secundaria, pero a la misma vez prepararse en un idioma en especial. Entre los idiomas que se pueden escoger está el francés, el italiano y el español. Y para hablar más de esta oportunidad tan importante, hemos invitado al director o al rector de la Escuela de International Studies Preparatory Academy, que es el nombre oficial de esta secundaria, el señor Alejandro Pérez, quien está con nosotros en los estudios. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Diana. Cuéntanos, Alejandro, un poquito más sobre esta interesante escuela y de dónde surge la idea de brindarle ahora a los estudiantes la posibilidad de aprender en dos idiomas consecutivos. En este momento, el día 14 de julio, el superintendente, el Alberto Carvalho, hizo un anuncio que iba a abrir la primera escuela secundaria donde los niños se van a enfocar en los tres idiomas que hablaste usted en el español, francés o italiano. El próximo año, agosto del 2011, vamos a abrir en un edificio de Cora Gables en el 5070 Madruga Avenue, pero este año estamos temporalmente en el Cubic Center que está en la 2705 Southwest de las tres calles. Estamos muy contentos con este programa y yo creo que va a ser un fabuloso programa para nuestros estudiantes del condado de Miami-Dade. Bueno, ¿en este momento se están aceptando aplicaciones solamente para estudiantes de este año escolar o también los padres que quieran ingresar a los niños cuando ustedes se muden a Cora Gables para el año 2011? No, este año solamente los niños que están en noveno grado en este momento. El próximo año va a ser niños que están en noveno año el próximo año. Que ese proceso va a empezar en octubre de este año. En octubre los padres interesados que nos están viendo en este momento pueden empezar a aplicar en tu escuela para entrar en agosto del 2011 al próximo año escolar, ¿correcto? Sí. Sin embargo, las personas que, los niños que estén registrados en noveno año pueden aplicar en estos momentos para ingresar a tu escuela. Correcto. Todavía tenemos aplicaciones, todavía tenemos espacio para esos niños que quieren aplicar ahora hasta el final de septiembre. Después del final de septiembre cerramos este año y empezamos el proceso para el próximo año. Bueno, como esta escuela es muy única y el programa que ofrece también, los requisitos de los estudiantes también son particulares. Es decir, no son aplicaciones completamente abiertas. Cuéntanos un poquito cuáles son los requisitos que tienen que tener estos estudiantes. Bueno, los niños tienen que participar en el programa de IES en el Middle School o en un K8. También necesitan Algebra y Earth Space Science a nivel de octavo grado para entrar en nuestra escuela. Y también los niños van a tomar un examen en el idioma francés, italiano o español para ver si pueden entrar y calificar para nuestro programa. ¿Ellos escogen el idioma o ellos van a ser ubicados en ese programa de acuerdo a la disponibilidad del programa? ¿Cómo funciona? Ellos toman la decisión de qué idioma van a tomar el examen. Si pasan el examen, entonces pueden entrar en la escuela y básicamente los niños, si tenemos muchos aplicantes o muchos niños que están aplicando, va a ser el sistema de lotería para esos niños. O sea que los padres que más temprano apliquen van a ser los más beneficiados. Por eso nosotros estamos brindándole esta información a nuestros televidentes en estos momentos para que ellos tomen la oportunidad de aplicar lo más temprano posible si realmente sus hijos están interesados en participar en este programa. Ahora cuéntanos, cuando están los niños en las clases, ¿cómo son estas clases y cómo son de, cómo varían en una escuela regular? Bueno, los niños van a participar en su horario regular como un high school, como una escuela secundaria, pero van a tomar su clase de artes de lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales, también dos clases en el idioma, francés, italiano o español, y un electivo, educación física, arte o música. Pero bien importante y bien interesante es que estos niños van a tener la oportunidad de, al final de los cuatro años, de estar en nuestra escuela, no solamente recibir un diploma de los Estados Unidos, pero también un diploma del país donde ellos están participando. Es decir, si ellos escogen italiano, entonces van a recibir un diploma de graduación del gobierno italiano, como si ellos hubieran terminado en este país su secundaria. Y esto cae de maravilla porque los estudiantes que quieran continuar su educación en estos países, pues ya cuentan con la posibilidad de inscribirse en una escuela porque tienen un diploma autorizado por estos gobiernos. Y esta es la colaboración que ustedes están haciendo con los consulados. Cuéntame un poquito más. Sí, los consulados de Italia, de España y francés van a tener una oficina en nuestro edificio. Vamos a trabajar juntos para apoyar el programa, para ayudar el programa y los estudiantes que están participando en nuestro programa. Es un programa muy excelente. Estoy muy contento de empezar este año y seguir este programa en Cora Gables el próximo año. Y pues cabe recordarle a todos los televidentes que este programa es absolutamente gratis porque es financiado por las escuelas públicas del condado Miami-Dade, ¿no es así? Sí, esto es una escuela pública que es parte de las escuelas públicas de Miami-Dade County Public Schools y es el mismo proceso que las otras escuelas como Cora Gables Senior, como Carver Middle, es una escuela pública, sí. Bueno, y para terminar, ¿no nos hablas un poquito del edificio donde ustedes van a estar ubicados en Madruga Avenue? Eso va a ser el próximo año. Este año estamos en el Cubic Center, que está en la 2705 Southwest de la Tres Calles. El próximo año vamos a estar en 1570 Madruga Avenue, un edificio que van a hacer lo nuevo como una escuela. Va a tener clases de ciencia, clases de arte, clases de educación física. Los niños van a tomar educación física en el techo del edificio. Van a tener una biblioteca. Entonces, estamos muy contentos con este programa. Va a ser una top school. Sí. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta importantísima información y pues de seguro que es un programa que va a ser bienvenido con los brazos abiertos aquí en nuestra ciudad porque necesitamos muchos más como estos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, y ahora es tiempo para irnos con nuestro reportero Rodolfo Román quien nos tiene preparado un reportaje con las noticias más importantes del momento en Cora Gables. ¿Qué tal, Dayana? Algunas veces nosotros tenemos que ubicar el mejor restaurante italiano o la tienda de helado. Pues ahora no tenemos que depender de nuestros celulares o navegadores portátiles porque la ciudad tendrá disponible amables guías que le dirán toda la información que tenemos que saber. Algunos oficiales del departamento de parqueo de la ciudad se convertirán muy pronto en los embajadores de Cora Gables gracias a un nuevo programa que se implementará a finales de este año. Aparte de sus obligaciones diarias como oficiales de cumplimiento a las reglas de estacionamiento municipal, esos empleados estarán especialmente entrenados para responder cualquier pregunta relacionada con la ubicación de tiendas, restaurantes o eventos que se realicen en el centro de Cora Gables. Los nuevos embajadores serán fáciles de distinguir, ya que vestirán llamativos uniformes y se desplazarán en vehículos debidamente señalados. Noticias de Educación Una escuela única se apresa a abrir sus puertas en nuestra bella ciudad. Se trata de la Academia Preparatoria de Estudios Internacionales, una secundaria pública del condado Miami-Dade que se convertirá en la segunda preparatoria pública de Cora Gables con una capacidad para 600 estudiantes de noveno a doceavo grado. La escuela, que en este momento se encuentra temporalmente en el Quebec Center de la Universidad de Miami, tendrá como sede permanente el edificio ubicado en el 1570 de la Avenida Madruga que está siendo renovado con lo último en tecnología. La escuela ofrecerá a los alumnos clases con énfasis en un segundo idioma que puede ser español, italiano o francés. Por lo que la Junta de la Comisión le dio luz verde para la creación de un equipo denominado el Green Task Force, el grupo compuesto por 11 miembros estará encargado de asesorar a la ciudad sobre medidas que ayuden a mejorar el medio ambiente en Cora Gables desde varios puntos de vista incluyendo programas ecológicos, servicios, equipos y construcciones ambientales. El objetivo de este grupo será el de promover la conservación de energía, el desarrollo ambiental y la preservación de las zonas verdes en nuestra ciudad. Este grupo ecológico estará compuesto por 11 residentes de Cora Gables y cada miembro servirá por un periodo de dos años. Si usted quiere información sobre el grupo puede visitar la página web www.coralegables.com Desde Miracle Mayo reportando para Cora Gables al Día, Rodolfo Romano. Regresamos al estudio con Daigana. Muchas gracias Rodolfo. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero cuando regresemos, un portavoz de la FPL nos dice qué programas le asisten a las personas ancianas o de bajos recursos en el pago de su factura de luz. Y además, todavía hay una alternativa para hacer trámites de licencias en la ciudad de Cora Gables con una unidad móvil del Departamento de Transporte de la Florida. Les contamos más al regreso.